Con dinero podemos comprar una cama, pero no un sueño. Podemos comprar libros, pero no inteligencia. Podemos comprar comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Podemos comprar una casa, pero no un hogar. Medicinas, pero no salud. Podemos comprar lujos, pero no alegría. Un compañero, pero no un amigo. Podemos comprar diversiones, pero no felicidad. Podemos comprar un crucifijo, pero no un salvador. Podremos hacer una iglesia, pero no, pero no el cielo.